¡Muy bien Inés! ¡Siga así! ¡Siga así Inés! ¡Muy bien! ¿Quién es aquel que viene por la izquierda? ¿Quién es aquel que viene por allí? ¡Salta! ¡Muy todavía no! ¡Que salte! ¿Cómo que sí hombre que salte de aquí? ¡Me mato! ¡Salta que no te va a matar! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Está muy guapa! ¡Hijo de puta! ¡Me has hecho perder el ritmo que llevaba! Sergio, quítate delante ¡Esto es tu móvil! ¿Se ha puesto solo o que te están llamando? ¡Puto móvil! ¡Debería de conocerlo! ¡Puto móvil de mierda! ¡Toma! ¡Ahora tú! ¡Selvio, parece una gamba con las piernas así! ¡Ponte bien, hombre! ¡Hombre! Sergio, ¿te ha hecho daño? ¿Ha visto que es alto más guay? ¡Te has matado, Sergio! ¿Cómo ha sido el salto? ¡Así es gigante, ¿no? ¡Sí, pero te has matado! ¡Que no, coño! ¡Hasta ahí he llegado los weas, eh! ¡A verlo! ¡Vamos a pedirnos! ¡Vamos a pedirnos!